welcome novadas en este vídeo aprenderás cositas sobre la técnica deportiva porque saltas más con un contramovimiento que trayectorias de aceleración son óptimas para tu deporte y cuando debes usar una coordinación secuencial tipo látigo todo esto y mucho más después de la intro así que aprovecha para seguir el canal y darle un like vamos dentro si hoy hablamos de los principios biomecánicos de la técnica deportiva adaptados porque originalmente son de hot mud 1973 ha llovido mucho en 1973 no había instagram pero ya sabíamos bastantes cositas sobre la técnica de los deportes qué es esto de los principios mecánicos pues bueno un poco cómo se estructura a nivel teórico a los criterios para realizar mejor una técnica deportiva el primero y así no debería hacer falta sería el de fuerzas de reacción el principio de reacción eso ya lo vimos en el vídeo de dinámica que actúa reactiva acción reacción y que nosotros podemos hacer fuerzas gracias a la reacción de los objetos cuando es perpendicular y la verdad es que podemos impulsarnos horizontalmente en el plano horizontal gracias al rozamiento sin rozamiento habrían caídas y si tú realizas un esfuerzo horizontal y cuando no tienes contacto con una superficie o realizas un esfuerzo horizontal con una superficie que resbala te caerías y resbalaría si no podrías proyectarte horizontalmente esto es muy importante porque si no no hay desplazamiento es así y sólo podríamos hacer fuerzas perpendiculares sobre el suelo pero eso también conlleva que solemos equivocarnos a la hora de analizar el un ejercicio y tradicionalmente mucha gente ya ha aprendido que debe ver la línea perpendicular a la resistencia a la fuerza no a las fuerzas hasta el eje de giro pero por ejemplo en este ejercicio lo que hacen es trazar la línea rosa y analizan la línea rosa respecto al eje de giro de la cadera y les sale que es prácticamente nulo no a tú te interactúas con el mundo a través de los pies así en este caso a través de los pies y a través del banco si en este caso interactuamos con dos cosas lo cual las líneas que a ti te interesan son las que salen de el contacto en el suelo así de las fuerzas de reacción estas son las fuerzas que interesan esta y esta sí y esas como ves sí que tienen distancia al eje de giro a partir de aquí poco más ya hemos ido explicando la teoría de la física y la verdad es que necesitamos empujarnos o empujar o tirar o interactuar con algún objeto para que haya movimiento lo cual acción reacción es necesario otro objeto para que podamos movernos a partir de aquí vamos con los principios más a fondo si este principio ya estaba en hoffmuth en 1973 pero creo que bueno que ya estaba desde el siglo 18 si vamos a ver ahora si los principios como tal si el primero o el segundo en este caso no se sería el principio de fuerza inicial qué significa esto de fuerza inicial significa que al inicio de una fase propulsiva o sea de un concéntrico si cuando pretendemos que la totalidad nuestro cuerpo adquiera una gran velocidad final si el punto interesante es partir de una fuerza mayor que si no tuviésemos una gran fuerza inicial y de ahí se justifica el contramovimiento tradicionalmente creemos que saltamos más con contramovimiento porque aprovechamos los componentes elásticos y es verdad si eso es el efecto cavagna que es bueno pues el acople de las de las de las fuerzas elásticas pasivas del tendón la fascia la titina etcétera que me van a dar más capacidad de realizar por ejemplo un salto pero no es sólo por eso cuando yo hago un contramovimiento lo que estoy haciendo es una frenada así y llego a la velocidad cero con una fuerza mayor eso hace que mi impulso propulsivo en la parte concéntrica ya aparta de una gran fuerza y como habéis visto en ese salto pues yo salte más tengo que decir que ese no ha sido mi mejor salto ni yo soy un gran saltador en esta gráfica del contramovimiento si el cmj la que veis a la derecha de las pantallas pues no es el gráfico ideal de un salto con contramovimiento pero bueno no soy un gran saltador y ya está pero sigue dibujado en rojo la parte propulsiva recordad que primero hay una parte amarilla que es la fase negativa que se tiene que compensar o sea hay una bajada y luego una subida que todavía están están amarillos y luego parto de la situación de más abajo sí con una fuerza mucho mayor si yo fuese un buen saltador a partir de ahí hubiese seguido pudiendo hacer fuerza como no hice un gran salto la verdad ese día las cosas como son pues sí que hice una bajada e incluso perdí perdí algo de fuerza lo que debería pasar sería algo tipo así esto es más un salto más normal de alguien que sepa saltar y no sea un cojo como yo si la fuerza inicial cuando empiezo de squat jump si desde abajo en parado es mi peso corporal lo cual yo aplico fuerza concéntrica y ya pero en cambio cuando yo primero hago una bajada y la freno está frenada para yo conseguir frenar esa caída yo parto de una fuerza inicial mucho mayor por tanto aunque no esté mucho más tiempo acelerando porque no lo estoy incluso puede estar menos tiempo acelerando como ya partía de una de un punto mucho mayor el área de fuerza por tiempo el impulso mecánico positivo propulsivo será muchísimo mayor y saltaré más lo cual no es sólo gracias a los componentes elásticos que también si no es porque hay un diferencial de fuerza inicial brutal así que si vas a hacer un lanzamiento si vas a hacer un salto si vas a hacer cualquier cosa que la totalidad del peso o que hay una gran velocidad final es siempre mejor hacer un contramovimiento y frenarlo previamente ojo eso implica que tiene que haber un buen ratio de frenada así si tú si intentas frenar un peso muy muy grande destinarás muchos esfuerzos para frenarlo y luego no tendrás para acelerar lo cual tampoco te interesa hacer una caída muy 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 brusca esto sería como un drop jump que mucha gente salta menos en un drop jump un salto desde caída porque la frenada es tan brusca que luego no aprovecha ni los componentes elásticos ni la reactividad ni la fuerza inicial si es este incremento de fuerza inicial lo cual tiene que haber un ratio no todo vale si no siempre es hacer la bajada más brusca posible no tiene que haber un ratio siguiente principio es el de curso óptimo de aceleración qué significa esto esto significa que la trayectoria propulsiva debería ser óptima y a priori lo óptimo es una línea más o menos recta y no una línea en zig zag eso de ahí sale el famoso análisis cinemático recordad que la cinemática es la descripción del movimiento y para toda técnica le corresponde un análisis un análisis cinemático no de cómo deberían ir los segmentos entre ellos si la relación de posición de velocidad y de aceleración de cada uno de estos segmentos para que todo esto sea óptimo ejemplos si yo estoy corriendo a mí lo que me interesa es que mis piernas funcionen como una rueda como un raíz así que no que no hagan cosas extrañas sino que cada una vaya por su raíz del mismo modo que los brazos no me va a interesar que mis brazos se crucen o que mis brazos se abran sino que me va a interesar que mis brazos vayan en línea con el movimiento es alinear lo máximo posible con la línea del desplazamiento así para que no hayan esfuerzos que se pierdan sí y que generen movimientos hacia otros planos lo cual podrían pues podrían haber fugas de fuerza robert pero yo he visto salidas de atletismo que no cumplen con esto que los primeros pasos son en zig zag pues sí aquí estamos viendo bolt y sus colegas que en los primeros pasos de una salida de atletismo esto son deliberadamente en zig zag porque hacen esto pues porque como todavía no se han levantado cuando estén ellos totalmente de pie lo que les va a ser más a cuenta es ir totalmente en línea pero mientras no se levanten y quieren aplicar mucha fuerza como no tienen espacio para aplicar fuerza lo generan haciendo una trayectoria diagonal a un paso a un lado y al otro lado así tienen más recorrido para aplicar fuerza hasta que no estén levantados lo cual si aquí el curso óptimo de esta aceleración aunque debería ser totalmente lineal viene el concepto de cuánto tiempo no puedo estar aplicando fuerza y lo que hacen es incrementar el tiempo de aplicación de fuerza mediante esta desviación voluntaria de la línea esto nos pasa algo similar con la natación si vemos la técnica correcta de natación no llevan el brazo por debajo del agua totalmente recto sino que dibujan una especie de ese una ese minimalista nos pensemos ahora aquí que es una gran es así pero así que veíamos una forma un poco sinusal esto es por dos motivos uno porque acabo de decir si más tiempo de aplicar fuerzas y el otro motivo es porque así aplican fuerzas sobre lo que llaman aguas calmadas o aguas quietas cuando yo muevo agua ese agua como se está moviendo ya no me ofrece la misma resistencia lo cual es bueno cambiar un poco la orientación de la mano y un poco si lateralizar para seguir aplicando fuerzas sobre agua calmada sobre algo que no se mueve porque realmente es la que me va a permitir empujarme sobre ella porque porque nos movemos gracias a aplicar fuerza sobre otros cuerpos y el agua es un cuerpo otro ejemplo lanzamiento de peso si el lanzamiento de peso tenemos dos técnicas y de ahí podríamos ver las dos cosas que estamos comentando hay una tenía que es totalmente lineal y hay una tenía que es circular una vuelta y media una vuelta y media dos una vuelta igual das vueltas y lanzas el peso cuál es mejor pues si tú eres muy muy fuerte y muy muy explosivo es capaz de manifestar mucha fuerza en poco tiempo te sale a cuenta con un recorrido más corto pero más óptimo sí porque el recorrido óptimo es la línea recta aplicar esa fuerza brutal que tienes en ese poquito tiempo pero si tú no tienes tanta fuerza pero si tienes una muy buena coordinación y una capacidad de ejercer fuerza durante todo el recorrido te interesa alargar ese recorrido de aplicación de fuerzas lo cual bueno pues aunque lo hagas más lento se alarga si dibujas una vuelta y media y estarás aplicando más tiempo esa fuerza que tiene menos fuerza pero si lo haces bien el resultado será mayor para ello necesitas muchísima de coordinación porque en el momento que hagas una pérdida de aplicación de fuerza pierdes todo el beneficio lo cual si no eres muy coordinado tira recto y ya siguiente y penúltimo a principio el principio de conservación del impulso que es esto todo esto ya lo vimos en el vídeo de rotación de mecánica de rotación pero bueno sería un poco que esta patinadora aunque no genere ningún ningún impulso más y ya está con el mismo giro generado si tiene los brazos extendidos tiene la distribución de masas muy alejada y genera mucha resistencia al giro ahí y por lo tanto tiene poco un giro si poca velocidad angular y en cambio a la que se agrupe a la que se agrupe va a generar menos menos resistencia al giro menos y y automáticamente va a subir la velocidad angular de ahí viene todos los deportes que tengan giro y esto que aplicación tiene en otros deportes pues pues mira en un salto de longitud verás que mueven los brazos hacia adelante si cuando están en el vuelo mueven los brazos hacia delante porque crees que mueven los brazos hacia delante pues uno de los motivos es porque lo que pretenden hacer es una transferencia de impulsos en este caso de la parte al todo o sea de una parte del brazo de los brazos a todo el cuerpo lo que debería pasar en un lan en un salto de longitud es que como la batida en el despegue está por detrás de la cadera del centro de masas lo que debería pasar es que tú deberías empezar a caer hacia adelante y caer de cabeza sobre el arena esto no sucede de hecho sucede lo contrario como es posible pues porque la técnica deportiva de este gesto lo que nos lleva a hacer es un gran movimiento con los brazos hacia adelante que asuman todo ese momento todo ese giro si los brazos aunque pesen mucho menos por tanto tiene mucha menos masa giran muy rápido hacia delante lo que provocan es que el resto del cuerpo empiece a girar al revés y en lugar de caer de cabeza como es como es lo que debería haber pasado los brazos han asumido tanto giro que el resto del cuerpo ha girado hacia el otro lado y por eso es posible rectificar y que las piernas se coloquen como como se tienen que colocar y no que estén atrás estoy cayendo de cabeza lo cual en algunos deportes como el salto de longitud como en el salto de altura el movimiento tan característico del brazo hay una transferencia de impulsos de la parte al todo del todo a la parte de manera que bueno pues pues que tú puedes generar giros o cambiar giros en el aire tal y como explicamos en el vídeo de rotación y tal como explicamos con la broma del gato aunque el gato no tiene momento angular si tú coges un gato si lo dejas caer el gato no tiene giro no tiene momento angular no debería poder girar pero el gato gira sí porque porque rompe su eje se agrupa en un eje gira el otro eje bueno gira ese eje y el otro eje casi no gira porque genera mucha más resistencia al giro y luego empieza a girar con el otro eje si hace una disociación del giro clac clac y se puede girar esto es por ejemplo lo que hacen los gimnastas o los saltadores de trampolín en en sus pruebas que están girando en un eje pero luego son capaces de cambiar el giro si esto ya lo explicamos y si te interesa lo buscas porque bastante gracioso porque me ha daño uno de los gatos que intenté hacer una prueba y ya mecánica de rotación se llama el vídeo y ya estamos acabando nos queda el último principio el último principio es el de coordinación de los impulsos parciales qué significa esto eso significa que hay como dos grandes técnicas sí que sería una de coordinación simultánea de los impulsos parciales y otros ideal de transferencia secuencial de los impulsos parciales vale el primero es cuando yo intento mover una gran masa o yo intento mover mi propia masa a priori mi masa respecto es grande o sea consideramos que mi masa total es grande no es un segmento sí pero si yo muevo toda mi masa un salto por ejemplo sí o un lanzamiento de algo muy pesado sí lo mejor es que los picos de fuerza coincidan así que todos los picos de fuerza coincidan y en cambio cuando yo lanzo una masa pequeña o yo muevo una parte pequeña de mi cuerpo y pretendo que tenga la máxima velocidad posible la mejor estrategia la de un látigo es primero mover partes más pesadas para transferir este este impulso y generar nuevos para que al final la parte más distal o la parte que me interesa ya sea lanzado golpeada tenga la máxima velocidad posible a modo de ejemplo saltos pues aquí vemos unos atletas saltando totalmente vertical en el cual como lo que están haciendo es acelerar todo su cuerpo lo que intentan es que en los picos de fuerza más o menos porque no se puede exactamente pero más o menos coincidan y estar aplicando el máximo la máxima fuerza posible en el momento del despegue se hace una progresión para que la máxima velocidad final coincida en todos y cada uno en el despegue si tanto tobilla tobillo como rodilla como cadera si esa es la técnica de un salto si es hacer coincidir las velocidades punta en el despegue y a poder ser todas las del cuerpo y en ese ejemplo hemos visto incluso los brazos los brazos hacen esta coordinación para que la máxima velocidad coincidiese con el despegue en cambio un lanzamiento de algo pequeño lo que hacemos es una transferencia secuencial tipo látigo tipo un lanzamiento de béisbol lo que hace es primero mueve todo el cuerpo incluso dado en un paso en un momento cuerpo no partiendo desde la cadera y a partir de entonces lo que van haciendo es a transferirlo a partes que tienen menos masa menos y menos resistencia al giro y por lo tanto eso concatena porque se tiene que al menos mantener pero si encima aplicas más fuerza todavía vas añadiendo un momento sí y bueno más añadiendo el momento del hombro cuando el codo y al final el momento de la muñeca todo eso de manera secuencial como exactamente igual que un látigo de manera que al final la muñeca se mueve una velocidad final brutal y es capaz de hacer unos lanzamientos a una velocidad totalmente espectacular lo cual depende de lo que tengas que mover o lanzar pues si pesa mucho esto no podrás hacer tendrás que hacer el otro estilo pero si es algo que pesa muy poco sí que podrás hacer esto un puñetazo pues es más esto un salto como hemos visto antes sería más el que todo sea a la vez y poco más los principios biomecánicas de hozmut son 55 son los que hemos visto saca tus propias conclusiones bueno pues cada deporte bueno va a encajar toda la teoría que hemos explicado va a definir cómo son las técnicas en tu deporte si tienes cualquier duda pues pues me la transmite es y lo intentamos solucionar sobre todo aprovecha estos momentos para suscribirte si me quieres apoyar económicamente yo te lo agradeceré muchísimo y si no invita a un café al menos y nada y si quieres estar en esta lista pues bueno pues puedes contactar compasión sobre todo lo más importante es que luchemos para que el conocimiento sea libre universal y gratuito pero lo más 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 importante que tengo para que decirte a ti es que entrenes por favor hace ejercicio porque el que no entrena se desentrega chao y